algunas de las relaciones ideales que hemos visto retratadas en kdramas nos hacen cuestionar si existen o no fuera de la pantalla aquí hay nueve parejas de celebridades que representan el epítome del romance Choi So-jung y Jung-kyo una relación que se ajusta a esta descripción es privada pero no secreta saliendo por nueve años Choi So-jung y Jung-kyo comenzaron a salir en 2013 desde entonces han sido vistos saliendo juntos y compartiendo fotografías en sus redes sociales se sabe que los dos están abiertos a su relación y lo presenciamos en el aire Jung-kyo habló sobre sus sentimientos por So-jung en una entrevista hace unos años el presentador le preguntó si todavía estaba muy enamorado y él respondió si no ha pasado mucho tiempo todavía además el año pasado cuando Jung-kyo estaba filmando un programa de variedades recibió una llamada de su novia y respondió rápidamente la llamada llamándola Yagiya una forma cariñosa de llamar a tu amante similar a cariño o bebé Heung-bin y Son-jae-jin creo que Heung-bin y Son-jae-jin son el epítome literal de los objetivos en una relación desde protagonizar una película y un drama juntos hasta convertirse en amantes casarse y ahora esperar un hijo todavía recuerdo las cartas que enviaron cuando anunciaron su matrimonio le prometí que siempre le haría sonreir caminemos a un juntos en el futuro. Solo estando con él me siento cálida y protegida. Por favor ayúdenos a celebrar el comienzo de nuestro futuro. Y esta es una pareja hermosa que se ha ganado el cariño y admiración de todos en el medio. Ryo Yunyeol y Ligieri. Otra pareja de celebridades favorita de los fans es Ryo Yunyeol y Ligieri. Los dos protagonizaron el exitoso drama de la vida cotidiana Replay 1988. Incluso si sus personajes no terminaron juntos, lo hicieron en la vida real. Los dos han sido vistos saliendo varias veces como en bicicleta y en conciertos. Recientemente fueron vistos asistiendo a un concierto el mes pasado, lo que demuestra que todavía tienen una relación sólida. Joy de Red Velvet y Cruz. Han estado saliendo durante un año, pero aún recuerdo las cartas escritas a mano que hicieron cuando anunciaron su relación al público. Los dos trabajaron juntos una vez en una canción. La cantidad de días en los que estoy sonriendo ha aumentado debido a la positividad y el brillo de esa persona y mi corazón también se ha vuelto más saludable. Antes de que se confirmara su relación se vio a Joy y Cruz teniendo citas con sus perros y una vez Cruz subió una linda cita en su historia de Instagram. Y todos pensaron que era para Joy. Ching Minha y King Wobin. Son una de las parejas más queridas de todos los tiempos. Comenzaron a salir en 2015 y recientemente protagonizaron un drama de TVN juntos. Le dijeron al escritor que estaban dispuestos a protagonizar, pero solo si los emparejaban con nuevos actores y actrices. En el drama Han Ji Min forma pareja con King Wobin, mientras que Lee Byung-hun es el interés amoroso de Ching Minha. Estos dos son el epítome del término objetivos de pareja, ya que nunca pierden la oportunidad de echar una mano cada vez que un desastre natural golpea a su país. Rain y King Tae-hee. Otra pareja ideal es Rain y King Tae-hee, quienes llevan cinco años casados y ahora tienen dos hijos. Ambos son percibidos consistentemente como un apoyo para los proyectos del otro. Mientras filmaba el manager, Rain revela su cocina y comparte que él es quien personalmente cocina para su familia. Rain y Tae-hee también filmaron un comercial el año pasado y las imágenes detrás de escena nos dieron una idea de su dulce química. Fue súper agradable ver a los dos burlándose el uno del otro. Lee Dong-hui y Jung Ho Yeong han estado saliendo durante casi seis años. Es tan adorable cada vez que vemos sus interacciones. Recientemente también fueron a un concierto con Hieri y Ryo Yun Yeol. Lee Dong-hui es alguien que le brinda mucho apoyo a su amante. Cuando se anunció que ella había ganado un premio, recurrió a instagram para extender sus felicitaciones. Lee Kang-soo y Lee Seung-bin. Lee Kang-soo y Lee Seung-bin. Esta es una de las parejas más lindas que he visto. Tanto Lee Kang-soo como Lee Seung-bin se conocieron por primera vez en Running Man. En ese entonces todos se burlaban de ellos. Y creo que es adorable que estén en una relación ahora. Durante una entrevista sobre el drama más reciente de Lee Seung-bin. Trabaja después, bebe ahora. Ella reveló que su novio encontró el programa muy entretenido de ver. Lee Seung-bin y Lee Seung-bin. Aquí tenemos otra pareja que se enamoró después de protagonizar un drama juntos. Después de conocerse en un drama en el 2004. Lee Seung-bin y Lee Seung-bin comenzaron a salir en 2007. Han estado casados durante nueve años y tienen dos hijos Los dos a menudo se ven mostrando afecto el uno al otro A través de publicaciones de Instagram enviándose camiones de comida y visitándose en los sex de dramas Es realmente encantador ver parejas saliendo y mostrando su afecto en público Aquí está la esperanza de que las citas ya no se consideran un escándalo Porque no hay nada malo en el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!